Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos aquí en el Watch Dogs, la tercera parte y antes de empezar quería deciros que muchas gracias por los comentarios del primer vídeo, el segundo lo grabé antes de subir el primer vídeo y por eso no os pude responder a los comentarios, la verdad es que muchas gracias por todos los comentarios. Y nada, vamos a seguir con el juego, vamos a darle caña, no sé si podréis subir un vídeo cada día como me decíais, pero yo lo voy a intentar. Bueno, realmente como estáis viendo aquí tenemos bastantes, bastantes misiones para hacer, fijaros que tenemos 6 misiones para hacer y lo que tenemos que hacer, si recordáis, es conseguir seguidores y realmente a mi la que me gustaría hacer ahora es esta de Sidebase Driver porque en el anterior vídeo me llamaron y parecía que iba a ser algo bastante, bastante chulo. Así que nada, voy a llegar a la base, a la base ya sabéis, a la zona esa donde está por decirlo de alguna forma el cuartel general y cuando esté allí seguimos porque como veis lo tengo bastante lejos, mira va, me voy a robar este cochecito. Y sí, lo que me pusisteis en el primer vídeo como decía, porque el segundo no he podido ver los comentarios aún y por eso no os puedo contestar, ¿no? Porque los estoy grabando antes de subirlos. Entonces, la verdad es que lo que me pusisteis, sí, es cierto, los gráficos realmente, joder, sí, sí, se ven muy bien. La distancia de dibujado, como estáis viendo, no es muy buena, pero realmente cuando estás cerca de cualquier sitio todo se ve muy bien. Por ejemplo, este coche, claro, se ve muy, muy chulo y yo realmente no he visto comparativas con PS4 y PC o Xbox y PC, pero vosotros mismos en los comentarios me dijisteis que se ve bastante, bastante mejor que en las consolas. No lo sé, ya lo digo yo, no lo sé, la verdad, porque no lo he llegado a ver, pero sí que es cierto que, joder, que el juego se ve muy, muy, pero que muy bien, con un colorido muy guay, que es como si tuviera un Reashare, ya sabéis, si habéis visto vídeos del GTA, lo que es un Reashare, que lo que hace es mejorar los colores y todo esto y hacer que todo sea más vivo. Y la verdad es que se ve muy chulo, todo tiene muy buena pinta y lo que os comentaba en el anterior vídeo, por ejemplo, este coche que es la primera vez que lo estoy probando, va muy guay, se conduce muy bien. Todos, ellos nos ofrecen su capacidad y nosotros creamos una red que nos fortalece, nuestra propia red gigante de computación en la nube. Ahí estamos, estamos creando una bonnet. Somos transparentes, antes de instalarse la app saben que nos dan acceso a su capacidad de procesamiento, pero jamás su información personal. Eso es mucha confianza, Silicon Valley mataría por ese nivel de intrusión, toda su economía se sustenta en el uso de datos privados, pero nosotros cuidamos de los nuestros, tío. Por eso la gente se une a este movimiento, para plantar cara a los tecnócratas. ¡Adiós! Muy bien, he llegado con el coche perfecto hasta aquí y justo lo voy a aparcar y lo destrozo. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí estamos en el cuartel general. La verdad es que lo que iba a decir, los coches, joder, los coches no tienen nada que ver... Oye, tío, pa, por favor, déjame entrar. Los coches no tienen absolutamente nada que ver con el Watch Dogs 1, es que nada, o sea, es que no tienen absolutamente nada que ver. La conducción es bastante, bastante mejor. Y coño, siguiendo este esquema, ¿no? De esta forma de que están haciendo las cosas, se puede llegar a entender que si hacen un Watch Dogs 3, pues aún será mejor. Más divertido, más entretenido, con más cosas para hacer. La verdad es que la idea de hackear y todo esto está muy chula, la verdad es una cosa que mola mucho. Y también es que son todo cosas que realmente es un conjunto muy guay. La historia parece ser que está divertida, son cosas con bromas, con cosas divertidas. Luego, aparte, tenemos el apartado gráfico, que es muy bueno, y el apartado artístico, que ya lo estuvimos viendo, que es una pasada. La verdad es que está todo muy conseguido. A ver, vamos a ver qué nos cuenta esta. Están pasando cosas extrañas en secreto. Pero tú ya lo sabes, o no estarías aquí. Se podría decir. Bueno, que estés aquí, que consigamos que los seguidores se bajen la app, hacer público todo eso. Estará bien saber qué coño pasa. Eh, Marcus, ¿has visto el tráiler de la nueva peli de Jimmy Siska? No, ¿ha salido? Eh, ponlo, tío. No, no, con esto, no. Necesitamos un sonido perfecto, una gran pantalla, ponernos cómodos... Es verdad. Necesitamos paz. ¿Tú lo has visto ya? No, te estaba esperando. Eres el mejor. Gracias. ¡Tíos, vamos a ver el tráiler! ¡Callad, joder! ¡A callar! En un mundo donde la tecnología lo conecta todo... No estoy buscando justicia, demonios. Un hombre navega por la autopista de la información, donde está buscando ciberjusticia. Lo que busco es ciberjusticia. Una sola línea de código puede arrasar el mundo. Esto va a ser una cibercatástrofe. Cyberdraker. El coche fantástico, pero... Dale con la tormenta de código, Chip. ¿Y qué no hiciste, es...? ¿Esto qué es? ¿En plan... El coche fantástico, pero... Más... Más actual, o cómo es esto? O morir. Debo volver. Hay que meter a esos hackers en un lugar seguro. No son auténticos hackers, Debon. Solo son script kiddies. ¡Hey, el coche ha hablado! No es un coche inteligente normal. La próxima vez hará falta un cortafuegos mejor. Colega. ¡Cyberdraker! ¡Woo! ¡Menudo malote! Y un coche parlante. Dilo, Josh. El coche mola. ¿Sabes qué pienso? Que me lo voy a robar. Editemos nuestra versión del trailer. Y... Ese coche va a ayudarnos mucho. ¿En serio? Podríamos pillar montones de seguidores. Primero, Josh y yo vamos al estudio a coger ese guión. Vemos que otras joyitas tienen sobre Death Sect y buscamos el coche. ¿Y cuál es la idea? ¿Mandarles una advertencia? No, se limitarían a tapar los agujeros. No, déjalos. Tranquilo, ciberjoven. Las pelis sobre hackers tendrán su hackeo. HMP Studios. Sois los únicos irresponsables de esa basura llamada SciTechTrader. Podemos soportar escenas putres y diálogos malos. Insultáis a nuestra inteligencia. Y eso no lo perdonamos. Os vendría bien una lección sobre lo que son capaces de hacer los hackers. Así que os la daremos sin necesidad de que la pidáis. Se inicia la operación hackea y corre. Os mostraremos qué hacen los hackers. Somos Dexec. Por lo que entiendo yo, lo que acabamos de ver, este último trocito que se ha visto este vídeo de Dexec, entiendo que lo que están haciendo es enseñarnos cómo se supone que han promocionado este ataque, ¿no? Es como si fueran, pues, eh, hostia, ahora no me va a salir, fíjate que es un, joder, no me va a salir, macho. Anonymous, Anonymous, que no me salía, ¿no? En plan Anonymous, digamos, y van a promocionar su forma de hacer el hackeo, ¿no? Bueno, vamos a hablar con todos que nos van a contar cosas nuevas que no vimos en los anteriores vídeos, así que vamos a hablar con ellos. Y por cierto, no me pongáis spoilers en los comentarios, no me seáis tan mala gente. Una sicaria mata al científico y en algún momento el coche salva a unos hackers antes de que la líen parda trabajando para el presidente. El argumento es irreprochable. Sí, ya te digo. A ver, tú que me cuentas, supongo que este va a hablar poco, ¿eh? A la gente le sigue asombrando la vigilancia dentro del hogar. Pasa desde hace años. Quizá, pero una cosa es preocuparte por ello y otra descubrir que es peor de lo que temías. Siempre es peor de lo que temías. O lo aceptan o modifican todos sus aparatos electrónicos para que dejen de informar de lo que ven. Dudo que la gente sepa hacer eso. Podemos enseñarles. Vamos a hacerlo. Crearé una wiki, empezando por Home. Esto, lo que nos acaba de decir, está relacionado con el principio del juego en el que nos explicaban que hasta los propios electrodomésticos estaban hechos de tal forma que cogían todos tus datos, todos tus hábitos de vida, ¿no? Todo lo que tú haces normalmente a diario. Estas máquinas, por ejemplo, la misma nevera que tienes en tu casa, cogía datos sobre ti, ¿no? Y bueno, es lo que os comentaba en anteriores vídeos. Esto realmente es que tampoco es tan descabellado porque es lo que os expliqué. Realmente hoy en día tú teniendo un smartphone estás súper controlado y ya no hablemos pues en un PC, ¿no? También tienes un PC. Hoy en día si no te das, si tú cuando instalas Windows 10 no te fijas, le vas a dar completamente toda tu información. O sea, todo lo que hables con Cortana, todo lo que hagas. Sí, claro, para reírse de ella. Mola, dijiste. Ah, ¿seguro que dije mola? Sabemos algo, Josh. Cyberdriver va a convertirse en una cibercatástrofe millonaria. Sé que intentas tocarme las narices con esa palabra. Ah, no, en la vida, tío. Te prometo que no. ¿Por qué dejaría a Galilei que se mancillara su nombre? Dirás, ciberizara. Tú sigue, a mí sigue sin parecerme gracioso. No voy a mentir. Si esas son las escenas que han escogido para el tráiler, sí, el resto va a ser un truñaco. ¿Y por qué elegirían a Dedzec como objetivo? Bueno, lo de Chicago fue gordo. Ya, bueno, no te preocupes. Tú y yo patrullamos la autopista de la información para hacer ciberjusticia. Mira, Josh, vamos a divertirnos. Y te prometo que no repetiré lo de ciber. Mira, después de esto, el cibermundo no volverá a ser el mismo. Oye, 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 frena. ¿Esto qué es un Lamborghini? ¡Madre mía! ¿Veis lo que os comentaba también? Se nota mucho que han intentado que los coches cada vez sean más guapos y se parezcan a los de la realidad. ¿Qué es este coche? ¿Qué es? Esto es un Lamborghini. Esto es un Lamborghini. Yo diría que un Gallardo o un Murciélago o algo de esto, ¿eh? Por ahí andaría la cosa. Vale, pues aquí estamos. Venga, va, conduce hasta HMP Studios. A ver qué tal, a ver qué pasa... Ah, no, espérate, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Recuerda, recuerda. Eres hacker. Recuerda. Las puertas no te influyen, coño. Eres hacker. Ahí está. Hook Motion Picture Studios. Vale, a ver, va. Hackear estudio. Y de momento puedo entrar aquí como si nada. Ey, ¿qué pasa? Buenas tardes. A ver. Recepcionista de motel. Tiene un historial de conducta impecable. Vale. Eh, a ver, espera. Pone mensaje interceptado. Se pueden hacer... Ah, no, no, no. Pensad... Ah, no, sí, sí, sí. Espérate, a ver. Chat. El viernes primer concierto. Guay. ¿Ya tienes nombre? Hostia. O sea que ahora en este What's Docs, en la nueva versión, o sea, en What's 2, podemos leer hasta incluso los Whatsapps de la gente. En el anterior podíamos escuchar las conversaciones, que era una cosa que estaba muy bien, ya que le da vida, ¿no? Le da vida al juego, ya que no son NPCs simplemente que los ves por ahí y ya está. Sino que puedes interactuar con ellos, en el sentido de que, pues fíjate, este también tiene mensajes y puedes ir viendo lo que están hablando. Y a veces, con esto, me acuerdo yo, no sé si lo habrán hecho igual, me acuerdo que podías encontrar a gente que vendía droga, gente que estaba haciendo delitos, cosas así. No sé si lo habrán hecho igual, eh, ya os digo, eh. No sé si lo habrán hecho igual. Usa el saltarín. Vale. Aquí ya tenemos que usar el saltarín para acceder a las áreas que Marcus no puede. El saltarín puede interactuar con objetos como las cajas de circuito cerrado. Vale, perfecto, o sea que el saltarín básicamente me puede abrir zonas. De momento aquí yo puedo seguir entrando, no hay problema. Vale, entrando en zona restringida. A partir de aquí ya no me pueden ver. ¡Coño! Ojito, ojito que me ven. Vale, bueno, pues vamos a probar, ¿no? A ver. Sacamos el saltarín. A ver, ¿qué pasa? Yo quiero verlo ya directamente. Si lo paso por delante de la gente, ¿qué? Ah, simplemente se asustan y ya están y me pillan. Ni nada. Activar, desactivar cámara. Recuperar. Saltar. A ver. ¡Wow, wow! Salta bastante, ¿eh? Mira, pim, pam. Encima el camión, ¿eh? Va, sube, sube. ¡Ay! Que ahora no subo. No sé si realmente tengo que ir por aquí. No, tengo que ir aquí y abrir la puerta. O sea, vale. ¡Qué guapo, chaval! O sea, con el saltarín también puedo ir hackeando. Roba el guión de la película. Descarga los correos. Vale. A ver, aquí. También puedo abrir. Vaya tela. Ah, vale. No, no. Espérate. A partir de aquí ya sí, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué me ha tirado? Pero qué demonios es un coche teledirigido. Ya estamos otra. Te voy a reventar. Dios, pues sí que llega lejos, ¿no? A ver, ¿qué pone ahí? Ese no sé cuál es. Pero bueno, hay que hacer los dos objetivos. A ver, yo voy a probar, ¿eh? Voy a probar a ver hasta dónde llega. Nada, nada. No es un juguete. No es un juguete, ¿eh? Perdona que te diga, ¿eh? No es un juguete. Lo he hecho con mi super impresora 3D. O sea, que no es un juguete. Abrimos aquí. Madre mía, tío. O sea, ¿esto qué es? ¡Au! ¡Oye! ¡Cabrón! Oye, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora tengo más o...? No, ya no tengo más. Vale, vale. Ah, no, vale. Tarda un tiempo en recargarse. Bueno, esto da lo que os decía en el anterior vídeo. Este juego no es relativamente difícil. Así que se puede hacer rollo aquí a lo película, a lo guapo. Así que vamos a entrar a saco. Vamos a entrar a saco. No, no es un juego, amigo. Estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí, ¿eh? No, no, no sabéis todavía que me he metido. Mira, mira. Aquí tenemos nuestra primera víctima. Bueno, ni va a ser víctima. Adiós. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, o sea, habéis visto... Habéis visto un muñequito, ¿no? Habéis visto un cochecito pasar. Y a mí no me veis, ¿no? A mí no me veis. ¡Guau, qué chulo de verdad! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué guapas las animaciones! Vale, aquí... ¿Qué? ¿Vas a abrirme la...? ¿Me abres tú la puerta o la abro yo? No, me la abre él. ¡Ja, ja, ja! ¡Me la has abierto la puerta, amigo! ¡Gracias! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, qué putada! ¡Qué putada! Vale, o sea, esto no lo sabía. Mientras estás haciendo cuerpo a cuerpo, te pueden disparar. Hay muchos juegos en los que no pueden. Y por eso, pues claro, no lo sabía. ¡Guau! ¡Me han dejado la calle! ¡Me han dejado la calle! Ni saltarín ni nada. Ni saltarín ni nada. ¿Para qué? ¿Para qué si total, cuando llegue allá arriba, va a estar ese ahí y me va a pillar? A ver, que mola también porque estos tipos de sonores, que podemos elegir aquí un poco cómo lo vamos a hacer. Pero realmente, prefiero entrar a saco porque mola más. O sea, es que claramente, vamos a ir a lo que mola, a ir a lo guapo. Es que ya digo, es que rollo película. Soy en plan aquí, vamos, Jackie Chan, como mínimo. ¡Como mínimo! Ven aquí. Ni hackeo ni hostias. A tomar por culo. Ya hackearemos cuando sea necesario. Ahora mismo, no hace falta. Y es que en verdad, si eso es que mola un montón porque es rollo película. Pim, pam, me meto por aquí. Abro la puerta. Pim, pam, mato a este. Es que, joder. Joder, qué guapo. Vale, ahora abrimos aquí. Es que ahora, como no me han visto... Ah, vale, espérate. Encuentra la caja de registros. Pues, fácil. Ha sido fácil, ¿eh? Encontrar la cajita. No me ha costado mucho. Se nota que son las primeras misiones. Vale. Ahora ya tenemos esto abierto. Entramos. Y, ¿dónde tengo que llegar? Porque... Ah, espérate. Si es aquí dentro, tío. Si es aquí dentro, realmente. Yo me estoy intentando escapar. Vale, a ver. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Demanda nos han venido una mierda por cuatro millones de dólares? Los correos no muy secretos. Ah, mira. Espérate. Y les puedo robar las armas. Pero, claro, aquí... No estoy seguro. Bueno, pone arma recogida. No sé si he cambiado mi arma, ¿eh? A ver. Un momento. Vale. No, no, no. No la he cambiado. Es un arma adicional, ¿vale? Ahora tengo una pistola de 9 milímetros. Pero, nada. De momento, vamos a ir sin pistola, realmente. ¿Por qué? Así lo hacemos bien. Podemos llegar a la otra zona sin que nadie nos vea. Y, vamos. Es que, fíjate. Parece ser que aquí... La vamos a liar, pero bien. Parece ser que la vamos a liar, pero bien. Es que me encanta el juego, tío. Qué guapo, tío. Aquí que no los puedan ver por ningún lado. Venga, parkour. Ahora pasamos por aquí arriba. Este no nos pilla. Es que qué guapo. Qué guapo. Ahora caemos aquí. Pillamos a este. Y ahora, venga, va. Pim, pam. Es que... Como me mola, tío. Rollo película. Rollo película. Vale, va. Para abajo. No rollo película en el plan de que haya muchas cinemáticas. Sino a la hora de jugar. A la hora de jugar. Ahora va. Otro menos. Vale, esta puerta está bloqueada. Necesitamos saber cómo se entra. Vale, hackear. Vale, tenemos que llegar ahí arriba otra vez. A ver, ¿hay alguna cámara para poder subir? Aquí hay una cámara. Pero claro, ahí hay otra. Vale, a ver. ¿Puedo acceder? Vale. Ja. Perfecto. A ver. Se supone que desde aquí creo que... Ah, hostia. Esta cámara... Uh, qué chulo, tío. Esta cámara... Ah, míralo. Míralo. Ahí está. No, mierda. Me he equivocado. No, hay que volver a esta cámara. No, que leches. A ver. Espérate. Ah, coño. Que puedo ir directamente a la cámara de arriba. Qué guapo. Joder, qué exagerado. Qué exagerado. Vale, ya está. Ya tengo la clave. No hace falta ni que yo me mueva del sitio. Ahora hago aquí. Pim, pam. Y puerta abierta. Vale. Y aquí tenemos el otro objetivo. Ya está. Sal de la zona. Lo tengo. Tenemos todo el guión de Cyber Driver. Y el coche. Creo que no está aquí. Lo encontraremos. Salgo ya. Eh, no, no, no. Por aquí no. Por aquí no. A ver, ¿por dónde se sale fácil? Yo creo que por arriba, ¿no? Yo creo que por aquí arriba podremos salir fácil. Venga, va. Vamos. Vamos, Marcus. A ver, ¿habrá alguna...? Sí, sí, sí. Hay una puerta, hay una puerta. Adiós. ¡No! ¡Qué azbacus! Bueno, mira, he tenido suerte. He tenido suerte, madre mía, por mirar... Por mirar para abajo, tío. Si es que, macho, por mirar para abajo. ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? Que me lo quiero llevar. Pues nada, no va a ser en esta ocasión. Mira que como ha salido el coche yo pensaba que ya me lo iba a llevar, ¿eh? Pero no, no, no. Vale, vale, perfecto, perfecto. Me escapo. Hola, buenas tardes. Soy una persona normal, ¿eh? Yo no he hecho nada, ¿eh? A mí no me busquen. Vamos, Marcus, no te canses. Venga, venga, tira. Eh, tíos, he encontrado un correo que dice que van a llevar el coche a un sitio. Pero no dice dónde ni cuándo. No pasa nada. Creo que tengo un plan B. Misión cumplida. Vale, vale, o sea que sí que vamos a conseguir el coche, pero más adelante, ¿no? Vale, y ahora me tiene que poner los seguidores y... Pues mira, está empezando a llover. Ahí está. Ahora me lo está poniendo, ¿no? Ya ves, 27.000 seguidores que equivalen a puntos de experiencia. Realmente los seguidores son puntos de experiencia. Ahí estamos. 62.000 seguidores. Madre mía. Ojalá subieran así en YouTube. No te lo crees ni tú. Es que no te lo crees ni tú. Marcus, tengo un contacto paparazzi que sabe dónde está el coche. Te está esperando. Le daremos lo que pida de todos esos correos electrónicos. Se lo ha ganado... Claro. ¿Tienes un contacto paparazzi? ¿Hay alguien a quien no conozcas? Así soy yo. Social ante todo. Muy bien, pues tenemos una nueva misión. No sé si continuar con esta o continuar con otras. La verdad es que no sé ni por dónde continuar porque es que tenemos tantas realmente. Ah, mira, pero espérate. Vale, acabo de ver. Vale, vale, fíjate. Por eso ponía tres. Vale, vale, porque hemos hecho la primera misión. Como veis, ahí la barra se empieza a completar. Y aquí tenemos otra que estamos a punto de completarla, creo. Vamos. Pone que hay una. Pues venga, va. Seguir misión. Vamos a hacer esta. Un alto precio. Seguir misión. Vale. Y ahora, a ver... A dos kilómetros. Pues nada, voy para allí, gente. Mira, va. Me quedan 800 metros para llegar y me acabo de encontrar a este amigo aquí. Y lo siento, pero te voy a robar la moto porque quiero probar cómo es la conducción, ya que todavía no la he probado. Bueno, bueno, bueno. No sé, no sé. A ver. Justo la acabo de empezar a probar, pero tiene buena pinta, tiene buena pinta. Es mucho mejor que en el anterior juego. Joder, ¿dónde va a parar? Es que en el anterior juego de verdad es que no se podían controlar. Ya os lo expliqué. Es que no era posible. No se podía. Y veo que aquí sí, aquí se puede controlar bastante bien. Aquí estamos. Objetivo. ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¿Por qué? Cliente VIP de Driver SF. ¿Qué es esto? Esto no tengo ni idea de qué es. A ver. Es que no... No tengo ni idea de cómo se haría esto. Pero bueno, da igual. Yo estoy a mi misión principal. Vamos a mi misión principal. Porque la verdad es que no tengo ni idea de cómo se hace esto. ¿Y esto qué hay que hacer? A ver. Amigo. Vale, vale, vale. Vamos a dar por saco al farmapayaso. Ese capullo se lo merece. Esto es aquello que hacíamos en el primero. De meternos en su propia casa. Madre mía, ¿eh? Tú ves los ingresos que tiene este tío. Un billón. Es que, es que... Dios mío. A ver, vamos a llamarle al teléfono. ¿Hola? Sí. Ah, sí. ¿Quién eres? Eh, colega. Soy Bobo Dake. Madre mía. Soy muy fan. ¿Vas a aceptar mi oferta? Sí, he sacado temas nuevos. ¿Ah, sí? Fantástico. Sí. ¿Puedo oír una muestra? ¡Gia! 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 Esto es del anterior vídeo. ¡Gia! En la misión del rapero. ¡Gia! ¡Alegrame el día! ¡Y que Bobo te envía! ¡Joder! ¡La hostia! Tu mejor tema. De nada. Y es una exclusiva, ¿no? No se la darás a nadie, ¿verdad? Sí. ¿Cómo quieres el pago? Colega, ya puedes tenerlo. Lo tengo. Quiero saber cómo enviártelo. ¡Eh, mira! Ah, lo veo. ¿El número de ruta? ¿Sí? Ajá. Enviado y confirmado. ¿Lo tienes? Es increíble, tío. Es como un sueño hecho realidad. Eh, colega. Soy Bobo Diggs. Uy, uy, uy. Dicen que Dios hizo al hombre a su imagen. Pero Dios se hizo a la imagen de Bobo. ¿De qué hablas? Eh, colega, soy Bobo Diggs. Cuidado, cuidado, que la estáis liando. No. No, 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 no. ¿Qué la vi...? No, ¿qué coño? No. ¿Qué? Dios, ¿por qué me hacéis esto? ¿Por qué yo... Soy buena persona. Solo son negocios. Tengo accionistas, cabrones. ¡Cómo mora, macho! ¡Qué guapo! Conexión perdida. Señal interrumpida. ¡Hala! Quédate, venga, va. Toma ya. Vale, vale. Pues esto, como veis, era eso. Era la misión del rapero. Seguidores conseguidos más 14.000. ¿Y esto es...? ¿En serio? ¿Qué es esto, tío? Acaba de donar 20 millones a la lucha contra la leucemia. Colega, ya puedes tenerlo. ¿Quién ha sido? Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha parado la conversación? ¿Quién ha sido? Y se ha quedado ahí la conversación a medias. Lo siento, policía. Le acabo de adelantar indebidamente. Usted no diga nada. ¿Vale? A ver, ¿qué misión elegimos? No, Google Maps no. No, Noodle. Noodle Maps. Noodle Maps ahora no. Gracias. A ver. App de Dexec. ¿Vamos a seguir con la de Cyber Driver o qué? Sí, ¿no? Sería lo suyo, ¿no? Realmente. No, lo siento, no. No, ahora mismo no. Cooperativas no. Lo siento. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi coche? Quiero mi coche. Mira, tengo que subir ahí arriba. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo subo ahí arriba? Vale, vale. Pues como os estaba diciendo, vamos a seguir con la misión que hemos empezado al principio. A ver qué tal. A ver, tengo que subir. ¿Tiene que haber alguna escalera? Algo tiene que haber. Vale, ya está. Por aquí detrás, así de fácil. Parkour. Parkour, amigo. Venga, dale, dale, Marcus. Dale, no pares. No pares, Marcus. A fondo. Guau, me encanta. Me encanta que hayan mezclado este tema del parkour. Pim, pam, pum, pum. A fondo. Yeah. A saco. Mira, mira. Hostia. ¿Qué pasa? Que vamos a ir al estadio. El coche está en el estadio. Si quieres detalles sobre el coche especial, más vale que me ofrezcas algo. ¿Como Jimmy Siska y la estrella pop Nelly Shire? ¿Qué están dándole? Lo sabía. ¿Ves? Esto ya es otra cosa. Pues es tuyo. Mola. Mogollón. Vale. Te he enviado la ruta del coche al GPS. Es ese, ¿no? Ese es el camión que lo lleva, ¿no? 158 metros. Roba el coche. Pero, a ver. Entiendo que el coche va a pasar por aquí. ¿Me tengo que esperar aquí o tengo que ir? Ah, no, no. Tengo que ir a la zona. A ver, Marcus. Sé que es un salto grande. Aguanta. Ahí estamos, Marcus. Pues así me gusta. Un tío fuerte. Venga, vamos. Noodle Park. Madre mía. Es que cuando dicen lo de Noodle, como es lo del Noodle Maps, me suena a Google Maps. Es que se suena, parece un montón. Vale, a ver. Aquí tenemos un montón de policía, ¿eh? Hay que ir con cuidado, ¿eh? Aquí casi sería mejor ir a la cámara a ver qué encontramos primero. Puede pedir refuerzos. Hmm. Así que tú puedes pedir refuerzos. Vale, tengo que llegar al camión. Te voy a ir al camión. Roba el coche. Vale, pues... Nada. Vamos a entrar. No me lo pienso. Hola. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Bueno, en este caso, buenas noches. Vengo a robar el coche. ¿Hay algo que objetar? ¿Hay algún problema? ¿Hay algo que decir respecto a que vaya a robar el coche? Coño, ya me han visto todos. Ya me han visto todos. Nada, nada. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. O espérate que a lo mejor sí. O espérate que a lo mejor sí. No, amigo. Qué refuerzos. Ni que nada vas a llamar tú, hombre. Qué refuerzos ni que nada. Espérate que me lo llevo. Espérate que me lo llevo. Vamos, vamos, vamos. Aguanta, aguanta. Vamos. 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 Abre la puerta, Marcos. Que te revientan. Me han matado. Pero vamos. Me han matado porque yo lo he hecho bien, eh. No me digáis que yo no lo he hecho rápido y yo no lo he hecho bien. Ha sido cosa del Marcos, que es un lento. Marcos, me cago en la leche. Ole, ole. O sea, ¿qué me estás diciendo? Me estás demostrando que esto no ha sido sin querer, ¿no, Marcos? Esto trae, 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 trae. Trae que lo veo. Trae que lo veo. Lo veo. Lo veo. Esto es locura. Esto es GTA. Me cago en la puta. ¿Qué ha pasado aquí? Lo veo. Lo veo. He dicho que lo veo. He dicho que lo veo. Lo veo. Lo veo. Bueno, quizás no lo vea tanto porque... ¿Quieres abrir la puta puerta? La madre que lo parió. Se me va por la moto. Se me va por la moto. ¿Qué haces, Marcos? Bueno, no sé si con bien os pensabais que lo iba a hacer en sigilo porque para nada. Vamos a probar qué es lo que pasa si sacamos la pistola. Y encima tenemos 360 balas. Hostia, qué guapo. Fijaros qué chulo el efecto. La va escondiendo, ¿eh? Para que no... Bueno, más o menos por delante. Porque por detrás se le vería. Venga, venga. Welcome to the jungle. Deni, nin, nin, nin. ¿Qué policía? Pues a mí me da igual. Soy el super hacker. Que aparte, parte cabezas. Ni, nin, 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 nin. Ni, nin, 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 nin. ¿Dónde está la policía? Que la reviento. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Hombre, 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 hombre. Llamar a refuerzos ni nada. Vas a llamar tú a refuerzos. Mierda, los he llamado. Los he llamado. Vale, rápido, rápido, rápido. Ahora sí, ahora sí. A fondo. Abre, abre. Marcus, abre la puerta. Así es como había que hacerlo. A fondo. A fondo. Así es como había que hacerlo. Dios. Venga, chaval. No ha salido rápido, ¿no? El coche. Escapa de tus perseguidores. Vale, fácil. Bueno, o no tan fácil. Que me siguen helicópteros. No das la necesidad. La de ir a todo gas. Porque poco no me la ha pegado. No sé si tengo que ir por aquí realmente, pero... A ver, espera, espera, espera. Porque yo sé que los helicópteros se podían hackear. A ver, a ver. El helicóptero, el helicóptero. Quiero intentar ir a por él. A ver, ¿no le puedo hacer nada al helicóptero? No, de momento no. Vale, vale. Seguramente tengo que avanzar más en el juego para poder hacerle cosas al helicóptero. Vámonos, vámonos. Vale. Forma fácil de evitar un helicóptero. Ah, con eso no contaba. No, hombre, no, hombre, no, hombre, no. A ver, a ver, a ver. La forma fácil de evitar un helicóptero es ir rápido hacia una dirección contraria. ¿Qué? Mira, soy negro y me gusta. Dile a tus sensores que calibren eso. No hay referencia para negro. Ya, pues claro que no. Vale, negro. Vale, tenemos un problema. Tenemos un problema. Me sigue toda la policía de San Francisco. Quita de aquí. Quita de aquí, hombre. A ver, semáforo, no sé si me ha dado tiempo. Recargar botones, no sé qué. Es que, madre mía, es que no sé qué. Yo qué sé, es la primera vez que tengo una persecución. No me aclaro, no me aclaro. Vale, vale, a ver. Esto tiene que ser la técnica de siempre. Cuando el enemigo te persigue, debes esconderte. No, 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 no. No hay que esconderte ni nada. Esto es la técnica de siempre. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Que no paro el vehículo. Vas a pararlo tú, hombre. Tiene de aquí. Yo no paro nada. ¡Somos una policía! ¡Tenéngase ya! ¿Qué no? Dios, Dios. Sí, sí, sí. Tira para adelante, tira para adelante que ya me voy por aquí. Que no me... Dios. Vale, vale, esta es la buena. Esta es la buena. Esta ha sido la buena. En fuga. Esta ha sido la buena. Ahí estamos, metiéndonos por callejones. ¡Coño! No, no, por aquí no. Por aquí no. Por aquí no. Adiós, 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 adiós. No, 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 que no, que no, que no, que no, que no, que no. Lo siento, mafia, lo siento, que yo no quería meterme con la mafia. Madre mía, chaval, la que se está liando. Salta aquí, pero ya. Yo no sé ni cómo el coche está aguantando, de verdad, ¿eh? Venga, va, otro civil. Venga, va, otro, otro coche. Madre mía, la que estoy liando, por favor. Que no paro nada yo, hombre. No voy a parar, no voy a parar hasta que el coche se rompa. Vale, esta ha sido buena. Esta ha sido... ¡Joder! Nada, nada, nada. Ya veo que lo único es por callejones. Ahí estamos. Perfecto. ¡Oh! ¡Mierda rampa! Vale, ahora miro para atrás. Pongo los... Ahí está, ahí no me pueden seguir. No sé ni dónde me estoy metiendo, ¿eh? ¡Joder! ¡Puta policía va al saco, tío! ¡Va a saco! Sí que es difícil no escaparse. Vale, por aquí. Ahí estamos. Me meto por aquí. No me rindo, voy a rendirme ni nada. Venga, 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 joder. ¡Qué difícil, macho! ¡No! He explotado antes de tiempo esto. Tenía que haber mirado hacia atrás y explotarlo. Vale, 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 vale. Voy a acordarme. Me voy a acordarme de cómo iba todo. Que no paro nada, hombre. Voy a parar. ¡Dios! ¡Hijo puta! ¡Madre mía! Vale, 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 vale. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Dios! Estoy en las últimas. Estoy en las últimas. No, no, no. Ahí no, ahí no. ¡Dios! Estoy en las últimas. Estoy en las últimas. ¡Que no paro nada, coño, te he dicho! Vale, esta ha sido buena, esta ha sido buena. Va, solo falta escaparse del helicóptero. ¡Maldito helicóptero! ¡Maldito helicóptero! Vale, 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 vale. Me estoy escapando, me estoy escapando. Vamos, vamos, vamos. Nada, ni cortar el paso ni nada. Vas a cortar tú. Derecha, derecha, derecha. Vale, vale, me estoy escapando. Va, va, me estoy escapando. Hay que buscar ahora el sitio donde esconderse. Ahora solo queda buscar el sitio donde meterse. Va, 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 ¿dónde me meto? En fuga. Viene el helicóptero, ¿eh? ¡Hostia, si estoy al lado del taller! Vale, vale, vale. Vale, estoy justo al lado. Probablemente ahora me van a venir aquí. Vale, vale, me meto aquí. Me meto aquí a la derecha. Derecha. Vale, ya está. El vehículo está a punto de averiguarse. Ni que lo digas. Ni que lo digas. Vale, vale. Por suerte me he quedado bastante cerca. Cuidado, 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 cuidado. Que el coche está en las últimas. No, no eres Devon. Devon, 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 es moreno y muy apuesto. Tú, no lo eres. Venga ya. Soy mucho más moreno que cualquier tío llamado Von Devon. Vale, vale. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Mis creadores en Galilei piensan en todo. En todo, en todo. Bien, 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 bien. Hemos llegado a la primera. No me lo esperaba, ¿eh? La verdad, ¿eh? Cuando he empezado a ver que el coche estaba tan jodido y que la policía iba tan a saco, no me lo esperaba, ¿eh? Conseguir llegar a la primera, la verdad, ¿eh? Para nada. Oh, tío, este coche. Este coche es la leche. Ah, sí. Hay que felicitar a Galilei por hacer que el estudio pague esta tartana. ¿Tartana? ¿Habéis oído? No. Olvidaos del reconocimiento de voz. A ver, sí, necesita un buen meneo en el código, pero tiene respuestas convincentes. ¿Tú sabes cuánto curro han metido ahí? Galilei trabajaba en el aprendizaje automático en su sonda marciana, pero no esperaba verlo tan avanzado. ¿Qué? Oh, tío. ¡Lo sabía! Oh, no me parece bien que me conduzcas, Marcus. No eres tan machote como Devon von Devon. Sabía que sería más listillo que inteligente. Vaya. Nuevo y flamante. ¿Y no responde nada? A ver, hace... ¿Esa vale? Sí, joder, tío, que te den. Está diseñado con controles autónomos, pero no hay nada instalado o calibrado. Es bueno, pero no perfecto. No es basura. ¿Ves? Eso decía. Piensa en positivo. Solo es estúpido. ¿Y ahora qué? ¿Lo arreglamos si no ha podido ni Galilei? ¿Problemas? No, lo haremos. De verdad que desde el principio del juego, este tío, este tío no. De verdad, o sea, es un tío muy raro, un tío muy callado. No, no, es que no me está convenciendo. Ahora, en cambio, el juego sí me está encantando. Y es que, fijaros, otra vez, los detalles de, yo qué sé, el detalle este de que acabamos de robar el coche fantástico. Coño, acabamos de robar el coche fantástico. Los detalles aquí, pues eso, de creación de escenarios. Fijaros qué chulos los grafitis de toda la zona. La verdad que está súper currado. Nada, gente, este vídeo lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Y si es así, pues ya sabéis, darle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima.